hola hola chiquitas bueno estoy viendo fobis una vez mas ahora si tenemos para abrir sobrecito, vamos a abrir sobrecito a ver que nos toca en 3000 obvio fobis nuevo será pero fobis nuevo eratic es el único que lo utilizo acá, este no aunque varias veces me ha ayudado ya, si si se me conviene para subir este al pinchitos, al espinas y allá tenemos también por un 300 300 de café hoy nuevo, ultra raro ya, los dos utilizo acá, ultra raro mmmm no, no, no juego este de aquí ultra raro, ultra raro, ultra raro caja como bueno vamos a subir a no pinchitos esta bien uy, dos niveles podemos subir me gusta, me gusta no ya no podemos subir tenemos 15.000 peor que juguemos eratic a ti lo jugamos mucho porque a veces nos sacan este muchos fobis grandes que mas la arañita la arañita la arañita, la arañita tiene mucha vida tambien ya tiene 700 ya, este de acá también creo, no? no, asi no mas ya, vamos dale uy, rapidito encontramos ya, mapa mediano bueno, mapa chico acá tenemos que sacar esta en una no mas a ver este que vas a hacer LPH587 uy, por el nombre robot no? ya empiezo con ese con ese men que jala y juego un gato ya ya entonces vamos a jugar este esto lo ponemos acá, no me mata y un saltarín o no si, yo creo que esta bien mi pollito cuesta 2 y el tambien cuesta 2 uy ya felizmente yo pensé que me iba a matar a mi a mi robotcito no me lo alcanzo a pegar retrocedemos al robot retrocedemos al robot y matamos a su gato y jugamos el y jugamos el hardcanon el hardcanon lo ponemos aquí ahi esta bien? si, si esta bien y nada mas vamos matando una llave pero el no nos va a poder matar ahorita nada mmm mira tu causa mal creado mira ninguna sin arruchar ya interesante controlamos esto subimos arriba un rato el pollito subimos esto aca lo volcamos y y cuantos le queda? 306 para no para no gastar mucho alguien que pegue lejos 306 no, alguien que se cure tambien ya este de aca para que se cure porque aca la guitarra cae de 532 y listo nada mas aca vamos a perder al robotcito perdemos al robotcito este se va a poner ahi este de aqui me va a querer este matar a mi hardcanon aca se va a poner y lo va a disparar aca no a ver hacemos esto pero yo si si mato este robot intercambio por el hardcanon 313 no, bien perdimos uno de 2 por uno de 3 y aca es donde sacamos stabi ya ya no tenemos por donde avanzar así que lo dejamos ahi avanzamos nada mas este de aqui ya murio, ya esta mas muerto que va a hacer ahora? ah nivel 10 es un hardcanon nivel 9 es un murderwing nivel 6 nivel 6 y nivel 6 lo llevamos a curar el hardcanon lo ponemos aqui avanzamos con esto ponemos aqui el hardcan y y necesito un sacrificio ponemos esto aca esto aca y retrocedemos con las hardcanon si no se va a poner aca y nos va a matar que vas a... oye ha guardado billete no? 6 que vas a sacar con 6 erratic erratic ya este de aqui lo podemos llevar 187 ya se ve lo quieren matar antes de que llegue? ya pero puede morir este de aca puede o va a morir una de dos avanza come trampas avanzamos le damos si se murió estas cuando se ve tu causa ya nada mas hay que ahorrar uy no pude sacar el repele que tonto no importa la cosa es mantener ehhh los puntos ya van a hacer erratic ya aca se va a echar mi erratic con este no mi el don espinas con el erratic con el don baterias ah su su suco suco bicho entonces hacemos esto esto lo ponemos aqui y golpeamos con los pinchos a este y y me va a matar a mi jarkano no jarkano lo llevamos aca y y vamos este aqui y sacamos el repele para tener mas rango para tener mas rango nada mas hay que se lo me echa el stabi si este viene aca y me pega aca y va a hacer daño pero no lo va a matar esta esta 700 no 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 lo mata voy a hacerla con su covicho se muere el covicho si se muere 400 ya ya se murio este de aca ya 449 uy no no se murio lo queria matar con este de aca me acercaba y le metia a uno pero no no se murio mira que eso con su su repele su repele barato entonces este de aqui lo ponemos aqui y bajamos stabi este lo ponemos aca este aqui lo ponemos aca su covicho bajamos el repele ahi estamos bien me queda 3 a alguien no le queda nada me queda 3 llaves que vas a hacer aqui que vas a hacer un alto y medio esta bien que le pegue al de en medio porque asi este tiene mas vida este aqui no lo mata si este le pega a este y este le pega a este si se muere uy creo que si se muere que si le sale a cuenta porque su covicho cuesta 2 o lo mata este doscientos setenta y nueve si siete ocho siete no lo mata lo tengo que llevar a curarlo lo tengo que llevar a curarlo ya este que vale tiene 429 si quiere matar eso la verdad ya ya pero igual se muere este de aqui igual se va a morir popo voy a ponerse uno aca vamos a avanzamos con este porque vamos a este un aqui mas otro y pegamos aqui uno uy cuatrocientos tres se la aguanto a ver pegamos a este no este aqui vamos a acercamos aca ya se ya se ya se y y alejamos el poder hay que sacar a alguien order win aca ya listo uff nos alcanzo para jugar todo bien 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 acá posiblemente se muere jarkanon pero no nos nos ahorramos un golpe de ello y éste ya se muerio ya el ya se muero este le metemos uno Y retrocedemos Deca lo íbamos a curar Y matamos a Super Cannon 504 Si sobrado Listo, acabamos turno Oye, hemos perdido demasiado Pero tenemos matado a su eratic Yo creo que podemos matar a su covicho Con el eratic A los dos Pero como ya no me daba el tiempo Ya no me dejó pensar más Ay, pobre corazón 108, ya murió ya Ya perdió El de aquí lo va a matar Oye, este va a ir a nivel alto Porque su fobis estaba a buen nivel ¿Qué nivel era tu causa? Nivel 34 Bueno, eso es todo Chau chau Chiquitos